Santa Sede. El Cardenal Parolin en Ars y Lourdes en agosto. El Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, estará en el Santuario de Ars el 4 de agosto durante la fiesta de San Juan María Vianney y luego en el Santuario de Lourdes el 15 de agosto, donde presidirá la misa de la Asunción. Este será el primer viaje oficial fuera de Italia de un alto prelado de la Curia Romana desde el comienzo de la pandemia de coronavirus. La presencia del Cardenal Parolin en Ars, en la fiesta del Santo Párroco, fue confirmada por el padre Patrice Chocholsky, rector del Santuario. El secretario de Estado de la Santa Sede, invitado por el Santuario, presidirá la misa del martes 4 de agosto a las 10 de la mañana, antes de dar una conferencia por la tarde a las 15 horas sobre el tema El Papa Francisco y los Sacerdotes en camino con el pueblo de Dios. El secretario de Estado de la Santa Sede se unirá al Santuario de Lourdes para la solemnidad de la Asunción el 15 de agosto. Esta será la tercera visita del secretario de Estado de la Santa Sede a la Ciudad Mariana desde su nombramiento por el Papa Francisco en 2013. El Cardenal Parolin fue en febrero de 2017 como legado del Papa para el Día Mundial del Enfermo y casi un año después volvió para participar en las Jornadas Internacionales de San Francisco de Sales, dedicadas a los medios de comunicación católicos. Esta vez, el Cardenal celebrará la misa el 15 de agosto como parte de la 147 edición de la Peregrinación Nacional, organizada por la Familia de la Asunción. Dicho encuentro tendrá lugar este año sin la asistencia de los fieles enfermos, debido a las medidas preventivas relacionadas con la epidemia de COVID-19. Por lo tanto, se anima a los que no pueden venir al Santuario de Lourdes a que se unan espiritualmente al evento y a que sigan las ceremonias a distancia.